de la UNAM, José Alfonso Bousas, para hablar sobre este manifiesto del Banco Interamericano de Desarrollo, para saber cómo pueden de alguna manera ayudar otros organismos mundiales ante esta crisis económica que estamos por enfrentar. ¿Cómo está investigador? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante Víctor. José Alfonso, los saludo con afecto. Y bueno, muchas gracias José Alfonso. Usted es investigador en este tema de las cuestiones económicas y tengo mucha curiosidad, José Alfonso, ¿cuál es realmente el papel del Banco Interamericano de Desarrollo que con frecuencia los confundimos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, y a veces nos diera la impresión de que como que son los grandes fantasmas de nuestra economía, porque de alguna u otra manera siempre asociamos el tema con deuda y demás. ¿Es correcto lo que hizo el señor presidente el día de ayer? ¿O cuál es su opinión? Bueno, vámonos por partes. La primera pregunta, el BID es un un organismo internacional que hace préstamos tanto a los estados como por excepción a las a los particulares. Es un organismo con reglas bancarias que busca utilidad. Y en mi opinión lo que hizo ayer el presidente pues este fue correcto porque vamos a suponer que México toma la determinación de pedir crédito al BID. Bueno, pues que la tome a través de quien representa al estado y no que un organismo pues empresarial, una cámara, un una conformación este privada comprometa y nada más venga y le diga, échame la firma de aval. Como que en las relaciones humanas más elementales eso no se vale. Claro está que este lo pintan muy bonito porque dicen vamos a pedir dinero para apoyar el desarrollo de la pequeña, mediana y microempresa, pero el dinero lo vamos a recibir nosotros. Y aquí tenemos una historia más de 30 años de pues de ingratos recuerdos desde el Fobaproa y la forma como se socializó el pago y se privatizó la utilidad y con posterioridad con Calderón a propósito de la epidemia que tuvimos que recibió préstamos destinados para construir hospitales que no se construyeron. O sea que el problema es doble. El Consejo Mexicano de Negocios se compromete, hace las transacciones, recibe los dineros y gana las utilidades. Y si los pagos los paga la sociedad a corto, mediano y largo plazo. Lo que debemos del Fobaproa ha crecido tres veces y todavía no se ve color para cuando vamos a resolver esto. Una propuesta que me permito hacer y perdóname que no te he dejado hablar. Adelante. Bueno, si nos quieren ayudar, si verdaderamente hay voluntad de apoyar la recuperación económica de México, porque la crisis económica va a ser tan más grave que la crisis médica. ¿Por qué no nos dan dos años de suspensión de pagos? Forma como eh eh aerearía un poco la la este economía mexicana y nos liberaría indirectamente de los altos altísimos intereses que se están pagando a partir de la gracia del Fobaproa. José Alfondo, se dice quienes quienes criticaron al presidente que finalmente es una relación entre particulares, que el gobierno no tendría por qué haberse metido. ¿Es correcto esto? No, mira, hasta donde yo interpreto la reglamentación del BID, el BID reclama siempre, siempre un aval estatal. Entonces, bueno, si le dan el dinero sin el aval estatal al a este consejo, enhorabuena, pues qué bueno, ¿Quién se va a molestar porque porque el Consejo Mexicano de Negocios eh inyecte dinero a la economía? Aunque no ayude a la pequeña, mediana, y empresa familiar, que lo inyecte en los grandes monopolios, eso eh aerea la economía, da fluidez, hasta ahí nadie puede decir no lo hagas, pero el pequeño detallito es que por reglamentación tiene que haber el aval y la participación de la Banca Nacional y de la Banca de Desarrollo. Eso, pues este, yo diría que le quisieron sacar la firma así a la descuidada eh Andrés Manuel, no sé quién sea el el vivo, pero bueno, de alguna manera, o Consejo Mexicano de Negocios cree que que puede burlarse de la administración del gobierno mexicano o algún pillo en el aparato de estado, él les dio alas, les dijo que sí se podía y este, y bueno, pues ahora están en eso, por lo tanto, no fue Andrés Manuel el que se metió, no, él fue el que dijo, párenle, no se metan en la economía mexicana, economía y política están separadas, pero la economía del estado la define el estado. O sea que entonces sí fue correcta esa molestia por el modito. Por supuesto, por supuesto, es la mojadería más grande, fírmale aquí y después te digo de qué. No, pues eso, eso no sé. Y cuando además la reglamentación del BID es clara al respecto. Claro, podría ser que Luis dijera que doy el crédito de 12 mil millones de dólares con tu firma Consejo Mexicano de Negocios, pues que lo hagan. Ahí sí, que lo hagan. Es una operación que ni a México, ni al gobierno mexicano, ni nadie, tendríamos derecho de decir este, no la hagan, mejor no, pues ahí somos adultos y cada quien responde por sus obligaciones. Qué bien, qué interesante, José Alfonso, lo que me comenta. Anaís. Algunas de las medidas que ustedes proponen para de alguna manera fortalecer estos programas de gobierno es un ingreso básico para todas, para todos los trabajadores que se encuentran en situación de pobreza extrema y otra de las medidas es un seguro de desempleo. ¿Podrías platicarnos mucho más a detalle estas? Mira, este, bueno, tú dices, sí, hay una serie de personas, sobre todo, universitarios, que coincidimos en publicar un documento, este, que titulamos por, en busca de sacar al país de la crisis, en la que se encuentra un frente nacional por la unidad, y el relanzamiento de México. Este documento hoy se está entregando en la presidencia y en el Congreso de la Unión. Y las medidas, bueno, pues, están a discusión, si no, no creemos tener la última palabra. ¿Hay posibilidades del seguro de desempleo? Bueno, pues Andrés Manuel ha dicho que sí las hay. Son limitadas, pero que se pueden. Eh, hay posibilidades para apoyos extraordinarios a empresas de menor tamaño, sí, sí las hay. Eh, y yo te decía, a nivel, eh, fuera de lo nacional, la suspensión del pago de los intereses del IPAP, hasta por dos años, eh, acordándolo con con los acreedores. Eh, es una condonación de intereses. Eh, la verdad es que ese préstamo de FUAPRO fue con unos intereses bárbaros. Ahorita debemos dos veces lo que nos prestaron después de más de veinte años de estar pagando. Eh, y esto le daría un poquito de de vida a la economía mexicana. Incluso, eh, yo creo que el BID, el Banco Mundial, al igual que todos los países, al igual que México, no vamos a salir igual que como llegamos a esta crisis de salud. El mundo va a cambiar. Podemos consultar ese documento, José Alfonso. BID, quiere seguir existir, existiendo, tiene que modificar sus esquemas, eh, permítaseme utilizar el concepto desgastado de neoliberales y pensar más en que es posible una economía eh, capitalista, pero que voltee a ver el interés social. Y no es posible un desarrollo capitalista sin ver el el interés social. En fin, que son cinco medidas las que ponemos a a discusión, un ingreso básico, seguro de desempleo, suspensión de pagos, eh, un programa de cadenas productivas, eh, tanto vertical como horizontalmente, coherente, no desarticulado, en el norte se necesita apoyo para el desarrollo de la ganadería, y no en otros lugares del país. Y y bueno, eso está discusión, simple y sencillamente, creemos que es una propuesta que voltea a ver más al interés social, al interés de las mayorías, y este, y no está viendo como para mí, en mi opinión, sucede con el proyecto, la propuesta del Consejo Mexicano de Negocios, un momento, unas condiciones para hacer negocios. José Alfonso, le agradecemos mucho sus comentarios, vamos a leer con interés este documento, y espero tener la oportunidad de que sigamos platicando. cuando sea, me invito con mucho gusto. Buenos días y gracias.